La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, hermanos y hermanos, estar aquí una vez más en este su programa La Red. Charlas Católicas para la Mente y el Espíritu. Hoy continuamos con nuestra serie de programas Plenitud del Ser Humano, Creciendo a la Estatura de Jesucristo, tomada del libro del hermano Salvador Gómez, Plenitud del Ser Humano, donde él, a la luz del Evangelio de San Juan, extrae 70 cualidades humanas de Jesús que si tú y yo la aprendemos, la modelamos, la vivimos, pues nos parecemos al Maestro, nos parecemos a Jesús con la asistencia del Espíritu Santo. Y ya vamos por la cualidad número 55 que vamos a conocer hoy. Así que te invito a que vengas a las redes del canal, a mis redes sociales también, y ahí están las 54 anteriores cualidades de Jesucristo, el Maestro, según el hermano Salvador Gómez. Te recuerdo que ores por este canal, que nos apoye, que este es un espacio que está creado para que todos silbamos en él, para que todos lo sostengamos. Ven, conoce esta estructura, ven, conoce esta planta, anímate, ven con tu familia, para que conozca todo lo que aquí se hace. Y aquí siempre habrá un lugar para cualquier persona que quiera servir y contribuir. Así que ánimo, sostengamos Televida. Cualidad número 55. San Juan capítulo 12, versos 20 y 22. Había algunos griegos de los que subían a adorar en la fiesta. Estos se dirigieron a Felipe, él de Bexayda de Galilea, y le rogaron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Esta cualidad de Jesús, el hermano Salvador, la resume con que Jesús tenía una estructura. Y una estructura que funcionaba. ¡Wow! Qué interesante tener una estructura y tener una estructura que funcionase. Bueno, de aquí se derivan tantas cosas que podemos decir de por qué Jesús formó equipo, de por qué Jesús formó estructura. Jesús, siendo Dios, pudo haber hecho todo lo que él vino a hacer él solo. Y de igual forma hubiese trascendido, pero el que procede de una familia terrenal, el que procede de una familia, de un equipo divino, fue coherente con lo que él ha sido desde la eternidad. Equipo. Fue coherente con lo que él ha sido desde siempre. Una estructura que funciona. Y así como es la Santa Trinidad, que es tan perfecta, es tan unida, que tres son uno, pero son cada uno tres. Miren el misterio de la Santísima Trinidad. Él que procede de una madre y que tuvo un padre que lo cuidó. Él también formó una estructura y formó un equipo. Y lo conformó, los llamó. Y después de conformarlo y llamarlos, los educó, los enseñó, los preparó, los formó. Para que después, siguiendo su ejemplo y su mandato, vayan por todo el mundo a enseñar y a hacer lo que yo le enseñé. Lo que ustedes vieron, lo que ustedes aprendieron. Jesús se duplica en cada uno de sus discípulos. Jesús se duplica en cada uno de sus discípulos. Jesús hoy se duplica en la iglesia. Jesús hoy se hace presente en todos los sagrarios del mundo. Jesús se hace presente en ti cuando tú lo llamas, cuando tú en su nombre te reúnes, cuando tú con su nombre bendices. Jesús, Jesús formó una estructura que dice que nunca sucumbirá. Que hasta el maligno que intente nunca sucumbirá. Creó una estructura funcional. Y por eso nosotros tenemos que aprender de la iglesia y mantenernos en la iglesia. En mi proceso de conversión, yo he aprendido muchas cosas. Antes de yo vivir la fe como la estoy viviendo ahora, en este caminar, yo había estudiado muchísimas cosas. Y tenía modelos de desarrollo, de emprendimiento, de funcionabilidad, de eficacia, de resultados extraordinarios. Miren, muchísimos modelos. Ninguno funciona tan bien como funciona la iglesia. Ninguno. Todo lo que me costó a mí años y muchos dólares en pagar programas, aquí en la iglesia, lo he aprendido gratis y de una forma espectacular. En eso, le quiero dar las gracias a tantos sacerdotes buenos, a tantos sacerdotes que modelan a Jesús, que nos dan espacio para nosotros como cristianos recrearnos. De nosotros nos dan espacio en las parroquias, en sus parroquias, en sus proyectos, en sus movimientos. En lo que sea que dirigen para que yo y muchos otros cristianos anunciemos lo que Cristo nos anunció. Que nosotros, como digo yo a veces, llenemos nuestro registro en el cielo, a través del hacer, nos permiten ser y hacer. ¡Wow! Gracias. Gracias por todos esos Felipes. Gracias por todos esos Andrés. Esos que, ante la necesidad de ver a Jesús, ante la necesidad de servirle a Jesús, ante la necesidad de querer llevarle algo a Jesús, no se paran, no dicen que no, no meten su juicio por el medio y dicen, hermano, y van donde el otro, a que los acompañe, a interceder por ese hermano. Si nosotros nos pusiéramos a recrear, ¿qué pasó ahí? Desde empezando, ¿de quiénes querían ver a Jesús? ¿Cuántos juicios en aquel entonces generaban los griegos? Era un riesgo reunirse con un griego. Y Felipe probablemente fue a discernir con Andrés. Andrés, unos griegos quieren ver a Jesús. Él no le dijo que no. Él no los bloqueó. Él fue a discernir con un hermano. Andrés, unos griegos quieren ver a Jesús. ¿Y qué dice la Escritura? Y Andrés y Felipe fueron a decirle a Jesús que unos griegos lo querían ver. Ellos discernieron y dijeron, no ven, yo le digo. No, vamos los dos a decirlo. Bendito Andrés y bendito Felipe, que llevan a aquellos difíciles, aquellos inmerecidos, aquellos desconocidos, le llevan a Jesús. Bendito la iglesia. Bendito los misioneros. Bendito todos los hermanos que en el nombre de Jesús van por todo el mundo llevando a Jesús. Donde nadie se atereva a penetrar. Donde nadie ha oído hablar de Él. Donde a Él lo necesitan. Donde necesitando otras cosas como techo, vivienda, medicina. Nosotros lo que vamos y llevamos es la palabra de Jesús. Que alimenta. Que sana y que restaura. Bendito sea el Señor. Bendito sea su santo nombre. Bendito sean los hombres que por más de dos mil años han estado predicando a Jesús en todas las circunstancias. Frente a todas las adversidades. Bendito los santos en el cielo. Bendita la sangre de los mártires de la iglesia. Bendito los hombres y las mujeres que hoy están siendo rechazados por vivir como Jesús invita a vivir. Bendito a las esposas y las esposas que son rechazados por vivir como Jesús invita a vivir. Bendito los jóvenes que son objeto de burlas y rechazos por vivir como Jesús nos invita a vivir. Bendita la santa iglesia de Dios. que a pesar de que hay mucha gente que bloquea, que no pasa el mensaje, que no hace el trabajo, mantiene los templos abiertos. Mantiene los sagrarios abiertos. mantiene celebrando eucaristía. Confrontando ideologías. Confrontando gobiernos. Gracias Jesús por dejarnos el Espíritu Santo que nos capacita. Que nos acompaña. Que nos recuerda a ti. Que nos llena de ti. Hermanos, no es posible vivir y experimentar a Jesús sin la comunidad. Corremos un gran riesgo. Él dice, donde hayan dos reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Ahí estaré yo. A veces, a veces, nuestro interés de trascender nos hace querer interpretar a Jesús y su palabra a nuestra manera. Y Jesús está tan claro y tan definido en la iglesia. lo han definido tantos santos por tantos años. Lo siguen definiendo tantos hombres que por su entrega y sus votos, hombres y mujeres, benditas sean las religiosas de la iglesia, lo han interpretado y lo viven tan bien. Él está tan vivo y tan presente en ellos que no hay que reinterpretarlo. No hay que coger para otra iglesia. No hay que oír otra voz. Las voces de nuestros pastores son la voz, es la voz de Cristo. La voz de la iglesia es la voz de Cristo. A pesar de nuestros errores en la historia, a pesar de mucha gente que hoy dentro de la iglesia y en nombre de la iglesia produce injusticia. Rompen el acuerdo de vivir lo que prometen. Pero a pesar de eso, esta es la estructura y esta es la iglesia de Dios. Y seguirá siendo hasta el fin de los tiempos. Bendita sea tu santa iglesia, Señor. Bueno, perdónenme. Perdónenme. Pero recordar lo que la iglesia ha hecho en mi vida, ha hecho en la vida de mi familia. Me conmueve profundamente. Recordar la memoria y lo que ha significado en la historia construir esta iglesia es reconocer el trabajo, la dedicación y el empeño de muchos hombres y mujeres por muchos años. Que el Señor los premie. Señor, nosotros sabemos el premio en el cielo que tendremos por servirte. Pero por favor, tú en tu inmensa generosidad, déjale saber, déjale experimentar, déjale sentir a todos los hombres y mujeres que sostienen tu iglesia. Que su sacrificio, que su entrega, tú lo estás viendo, tú lo estás reconociendo. Dale una experiencia, Señor. Fortalécenos la fe. Fortaléceles la fe. Todo lo ponemos, Señor, en tus manos de Padre. En el nombre de Jesús que nos invitó a pedir todo en tu nombre. Acompañado de la Virgen María que dio a luz que creció y se mantuvo en la iglesia. Y al Espíritu Santo que nos mantiene y nos capicita. A ti, Señor, que todo lo provee. Mantén tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hasta un próximo programa, queridos hermanos. Amén. Gracias por ver el video